En el tiempo de Ortega, desde el mero inicio, nosotros empezamos a tener señales de preocupación. En un lapso de dos meses, quitan la personería jurídica, confiscan el inmueble y me impiden a mí el ingreso al país. Nosotros tuvimos un fuerte impacto por tener más de 30 años de trabajo en el territorio. Soy Ana Quiroz, soy costarricense y nicaragüense, directora de CISAS. Yo tengo la nacionalidad nicaragüense, yo me gané la nacionalidad nicaragüense y me sigo sintiendo nicaragüense. No importa cuántas veces me quiten la nacionalidad, eso es algo que yo decidí y que no me lo van a quitar ni con un papel, ni con 500 papeles. Entonces, esto fue el primer caso de destierro que se dio en el país. Y tres días después, estando yo aquí, recibo una llamada donde me dicen que están discutiendo en la Asamblea Nacional sobre la cancelación de la personería jurídica de CISAS. Nosotros calculamos que las pérdidas en bienes muebles e inmuebles se acercan al millón de dólares. Soy María Teresa Blandón, nicaragüense. Soy fundadora del programa feminista La Corriente. En un lapso de dos meses, quitan la personería jurídica, confiscan el inmueble y me impiden a mí el ingreso al país. Bueno, sí se pueden calcular las pérdidas materiales, pero yo siempre he dicho que esto no es lo que más nos pesa. O sea, ciertamente es un bien común, un bien, digamos, colectivo, no le pertenecía a las mujeres, a los jóvenes, a los grupos de la diversidad sexual que por años pasaron por la corriente, por los procesos de formación, por las campañas de sensibilización. Lo que nos pesa es la pérdida simbólica y política que eso supone. Lo que nos robaron al quitarnos la personería jurídica y el local son derechos fundamentales. Es el derecho a la libertad de asociación, es el derecho a la libertad de organización, es el derecho a la libertad de expresión, que son valores democráticos vitales para quienes no estamos dispuestas a aceptar, digamos, una dictadura. Soy Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, una organización que tiene 33 años de trabajar en el sureste de Nicaragua, con comunidades campesinas y con comunidades indígenas. Mira, en principio yo creo que hay dos partes de agua. El primero fue la posición de Fundación del Río con el tema del canal interoceánico. Después de 2013, cuando nosotros presentamos una posición contraria al proyecto del canal interoceánico, lo que miramos es que nos cerraron todas las puertas de las instituciones del Estado. Nosotros teníamos coordinaciones con algunas instituciones del Estado porque el rol de sociedad civil también es acompañar los proyectos de desarrollo que se atienden en las zonas más vulnerables. Y efectivamente, debido a nuestra posición frente al canal interoceánico, lo que miramos es que prácticamente nos cerraron las puertas. Eso yo creo que abre un par de aguas entre la sociedad civil y el Estado nicaragüense, porque varias organizaciones también que iniciaron el proceso de demanda frente a la concesión canalera tuvieron luego su cancelación de su personería jurídica. Y el otro par de aguas fue la denuncia del incendio y de la negligencia en la atención del incendio en la Reserva Biológica Indiomaí el 3 de abril de 2018. Nosotros no nos esperábamos la cancelación de la personería jurídica de nuestra organización, ni menos que nos diéramos cuenta a través de los medios de comunicación en la sesión parlamentaria que ocurrió en la Asamblea Nacional y con las graves acusaciones que se nos hicieron en ese momento. Mira, nosotros inventaríamos el impacto, estamos hablando de 22 propiedades tomadas y al menos 1.5 millones en pérdidas. Esa es la estimación económica que nosotros hacemos en la base de que estas propiedades tenían un valor catastral y nos fuimos con esos valores para determinar la cuantía del impacto. Aquí tenemos no solo la valoración económica con respecto a los bienes inmuebles, sino a todas las repercusiones del término económico que implica el tema de la pérdida laboral, el término de la pérdida de proyectos, en términos de la disminución o la expropiación de las cuentas bancarias, etc. Y todos los costos asociados a eso. Abrieron algo que nunca llegó a funcionar, que fue un centro de prevención de las adicciones. Pero incluso lo inauguraron con nuestro mobiliario. Lo único que hicieron fue pintar y poner algunas máquinas de ejercicios para la inauguración, pero nunca llegaron a atender a nadie. Y ahora, más recientemente, abrieron, Cisas tenía o tiene dos edificios, uno al lado del otro. Y entonces en el segundo edificio inauguraron ese puesto de salud. Geográficamente es bastante descabellado poner un puesto de salud ahí, porque está el centro de salud de Altagracia, que es el tradicional. Abrieron también uno en Popolná, que está apenas a cuatro cuadras de Cisas, ¿verdad? Y supuestamente estaban teniendo otro, que era exclusivamente o principalmente para mujeres, a otras tres cuadras de Cisas. Entonces, no es realmente, no corresponde a ninguna lógica geográfica el tener un puesto de salud ahí, teniendo además el hospital Berta Calderón y el hospital Fernando Vélez Pais. El régimen Ortega Murillo volvió al poder en el 2007. Nunca hizo absolutamente nada por esa comunidad. Lo único que hacía era reprimir a los jóvenes del Marta Quesada. Yo personalmente, pero el equipo de La Corriente también, siempre defendimos a esos chavalos. Nos parecía injusto que el Estado y que este régimen en particular, lo único que les recetara era maltrato, represión y humillaciones. Nunca tomaron una sola acción para enfrentar los problemas de la pobreza, de la violencia y de las adicciones que afectaban particularmente a los y las jóvenes de ese sector. Entonces, nos parece de un enorme cinismo que ahora, de repente, de un pronto a otro, estén preocupados por llevar la cultura a los barrios pobres de Managua, incluyendo el Marta Quesada. En realidad, creemos que es, como otros actos, un acto de manipulación. Muy burda, por cierto. Muy burda, por cierto.